ya perfecto, entonces última parte, parte número 3 vengo acá, confirmo este último bloque, este último bloque me dejó un bajo más bajo que el mí anterior, ok, ¿qué hace? sube, baja, sube confirma y baja y da su 1 a 3 sin problemas, ¿de estos bloques son importantes? no este bloque no me dejó un alto más alto que mi anterior, este bloque no me dejó un bajo más bajo que mi anterior, este bloque me deja un pequeño alto más alto que el anterior, pero ya estaba esperando yo esta venta entonces lo invalida, uno con otro, si se lleva en la contra, no entro, este me confirma baja, ok y apenas este es un impulso que me deja un bajo más bajo que el anterior, lo puedo empezar a marcar, pero la mecha es muy amplia por eso lo invalida y una vez denme un segundito bueno ya, entonces apenas ese yo lo puedo tomar como importante ¿qué pasa? en lugar de tomar este viene sube y mi bloque importante que me dejó esa fuerza fue este de aquí este no me acerco aquí busco mis puntos más altos la mechita me la deja hasta acá este fue mi bloque que me dejó toda esta bajada y si te das cuenta viene regresa lo toca y lo cumple todos estos no al bloque este que me lo confirmó me vine y me respetó acá ¿se están dando cuenta? viene baja dejó este viene te deja este este deja un alto más alto que el anterior la tendencia es bajista ya sabes si lo tomas si no lo tomas ¿vale? viene baja otra vez confirmas buscas este bloque bajas no te deja un bajo más bajo no te deja un alto más alto te deja un bajo más bajo la pudiste haber tomado aquí se pierde no pasa nada la tendencia es bajista te vas como que entre más confirmaciones tengas desde la misma dirección bien si ya sientes que algo no está bien le evitas y esa es la parte de psicotrading no te urge hacer dinero buscas buenas entradas de precisión y buenas oportunidades de inversión sube te deja un alto más alto baja sube no te supera no te supera no te supera no te supera te supera y aquí tú ya puedes empezar a tomar decisiones ¿ok? y aquí llega esta parte que era esta de acá te confirma la entrada y a partir de ahí pum se desplomó ¿tu 1 a 3 era válido? sí ¿por qué? porque tienes este último bloque tu 1 a 3 llegaba hasta tu último bloque que superó los pasados entonces el 1 a 3 si te llega a punto próximo era perfecto si ahí querías entrar con compras también era perfecto era una buena oportunidad no se cumplió no no pasa nada ¿ok? pero es bueno poner un 1 a 3 si hubiera puesto un 1 a 6 algo así no ¿por qué? porque mi 1 a 3 ya me estaba llegando hasta un bloque importante y la tendencia mayoritaria era mayoritaria la tendencia mayor o más fuerte era bajista entonces no hubiera metido compras pero esta sí se cumplía baja y a partir de aquí me empieza a dejar más bloques de todos estos bloques este no cuenta porque no me dejó un bajo más bajo este tampoco este tampoco hasta este ¿este por qué? porque a partir de aquí hasta este mínimo me dio todo este impulso fuerte tengo este subió tengo este subió y este de acá también es interesante porque ese bloque de aquí es el que me dio un impulso más fuerte que mis anteriores entonces ya tengo dos bloques ahí que me llaman la atención tengo el bloque de acá de encima y tengo este bloque de aquí que me rompió con mucha fuerza esto ¿qué más? tengo un impulso de igual o similar tamaño que me esté llegando un impulso de igual o similar tamaño hasta acá como tengo un retroceso que viene de aquí para acá que mi retroceso puede ser de igual o similar tamaño de mi punto de entrada hasta mi siguiente retroceso y después volverme a hacer un cambio de tendencia ¿se dan cuenta? ¿alguien tiene dudas o preguntas hasta ahí? todo bien yo siento que vamos a programar esas dos pero como todavía estamos en 30 pips y 50 pips vamos a hacerlas más específico todavía ¿va? todo bien va entonces tenemos esa que es fuerte estamos a 4 horas vámonos a 2 y solamente vamos a enfocarnos en estos cuadritos vamos a cambiar el el color y solamente vamos a enfocarnos en esos dos nos cambiamos a 2 horas esa está rara que también se borra a ver todo bien ya está a ver vamos a hacer esto copiar pegar lo duplicamos lo ponemos donde encima a ver si hacemos más más fuerte 2 horas ya ahí está entonces vamos a volver a confirmar 2 horas mismo bloque a 2 horas me confirmó venta sí estamos bien ese bloque lo dejamos así como está ahora el que tenemos acá este bloque cierra un pie hacia arriba este es fuerte este bloque nada que ver este bloque un poquito este sigue siendo más fuerte vamos a dejarlo así 2 horas se ve exactamente lo mismo 1 hora vamos para acá vamos para acá chéquense esto esto es impresionante chicos cuál es el bloque importante díganme ustedes este o este el 1 o el 2 cuál es el bloque importante ahí el primero o el segundo el 1 o el 2 el 2 el 2 es el bloque importante porque este no fue el creador del impulso que superara el que superó el impulso fue este entonces vamos a dejarlo aquí ¿se dan cuenta? reducimos mucho el riesgo estamos pasando de estas 3 velas a solamente lo importante que hizo el rompimiento de aquí nada es importante este es el que está importante aunque si rompen esta no es lo demasiado importante porque esta es de 4, 2 y 1 hora y vamos a sacarle más así como en lo que está al final aquí vamos a darnos cuenta cuál es el bloque importante 1, 2 o 3 1, 2 o 3 a 1 hora el 3 el 3 es importante sin descartar el mínimo vamos a ponerlo de la zona más alta aunque es importante recordemos que es un punto de reacción pero la estructura se basa en que no me deje bajos más altos ni altos más o sea que no me cambie si me cambian las estructuras porque hacía bajos más bajos que los anteriores o altos más altos que los anteriores entonces aunque esta es la zona importante y este fue el que hizo el cambio vamos a manejarlo así ¿por qué? porque tenemos este mínimo de acá que la verdad sí es importante todos estos no pero tenemos una pequeña zona aquí este que sí es muy importante y si lo analizamos con que sean movimientos de retroceso de igual o similar tamaño o nos aguanta hasta el mínimo o puede venir a reaccionar por acá ¿ok? este también fue importante porque rompió estos máximos pasados a lo mejor en 4 horas no se veía pero aquí sí se ve y este es importante porque rompió los máximos pasados hizo un retroceso interesante este deja de perder importancia y son dos puntos de entrada o es solamente este que fue el que rompió o solamente este de abajo que fue el otro que rompió ¿ok? alguno de los dos entonces tanto podemos dejarlo así como podemos dejarlo así con menos gestión de riesgo como podemos tomar dos entradas porque aquí el retroceso me está dando más o menos por esta zona yo no me iría por dos entradas yo me iría por una que me pueda aguantar todo eso o esperar hasta este de acá si no mejor lo invalido y no lo no lo meto ¿va? vámonos a 30 minutos y a lo mejor ahí vamos más claro otra vez desapareció la línea amarilla una hora vamos a ver vamos a ver si guardo tiene razón vamos a guardar y vamos a poner dos líneas 30 minutos ok no se ve lo amarillo pero pues se pudieron ver las dos líneas otra vez confirmamos cuál es el bloque interesante sigue siendo el mismo este bloque fue el que rompió anteriormente aunque tenemos un máximo va y de lo que tenemos por acá empieza a tomar más sentido si se dan cuenta este se había roto de estos bloques el bloque que rompió fue este de aquí junto con el mínimo que tenemos por acá podemos tomar esta zona mientras que aquí bajó subió no fue más fuerte bajó subió no fue más fuerte bajó dejó esta mecha al 50% de aquí y a partir de ahí reventó entonces lo que yo puedo tomar con fuerza viene siendo de este mínimo para acá me da mucha confianza una compra no porque tengo una zona muy grande desde toda esta zona grande esta zona sería la de más seguridad aquí si le meto un poquito más pero aquí no le metería tanto sería un riesgo súper pequeño si se dan cuenta ya como estamos a 30 minutos chéquense cuántos son el stop loss o sea mi stop loss de venta con eso que estamos sacando tomarla aquí y por encima arriesgo 20 en lugar de los 50 que teníamos para ir por 60 si que puede venir a llegar hasta esta zona sería buenísimo que llegara por acá pero el 1.3 es más que suficiente ayer la de volatilitis y me dejó muchísimo porque estoy haciendo exactamente lo mismo que hiciera con volatilitis vale y si yo tomo una compra de estas zonas estoy arriesgando mucho menos 15 para ganar 45 si me voy por un lote no que si lo di lo vamos a hacer más pequeño o con 0.2 de lotaje estás arriesgando un dólar y medio creo va si vamos a entrar vamos a hacerlo más pequeño todavía 15 minutos 15 minutos aquí tenemos la zona 15 minutos si te das cuenta esta zona tuvo este pequeño impulso no rompió subió bajó no rompió subió bajó hasta aquí confirmó entonces este puede ser un buen punto este bloque de aquí porque fue el que rompió los mínimos anteriores así como este también fue el que vino a romper todo esto sin embargo el bloque fuerte que tenemos desde una hora implica aquí que hago yo que hago yo en caso que sea esto pongo mi punto proximal yo no entro el 50% pongo un punto proximal porque esta zona es interesante ha habido ocasiones en la que yo meto una entrada y de esa entrada por un pelito no se metió porque vino el 50% de aquí en lugar del 50% de toda la zona de temporalidades grandes ampliamos un poquito más el stop loss bajamos un poquito más el otage vamos a ponerlo aquí abajito ok y de ahí abajo igual puede ser primer punto de entrada aquí como puede ser al 50% y ya no me gustó el 50% de acá me espero por aquí o el punto proximal de este vale entonces esa puede ser la posible entrada que vamos a tener vamos a bajarlo a 5 minutos y vamos a confirmar cual fue el bloque de más fuerza con eso terminamos la clase y van a ponerse a repasar todo lo que acabamos de ver en las siguientes divisas bueno en las siguientes activos lo repasan y mandan sus análisis al grupo A yo ahorita si me tengo que bañar tengo un compromiso me baño me voy y ya vamos viendo los análisis entre hoy y mañana no me quiere cargar 5 minutos voy a ponerle a 10 espero que hayan apuntado todo chicos ahorita dejo el video subiéndose a youtube mientras me meto bañar y todo lo demás 10 minutos chéquense la zona tenemos este impulso bajó subió este impulso que fue el que bajó y aquí tenemos un pequeño bloque esa mechita lo que teníamos lo estamos cambiando y esa mechita es el 50% ¿están de acuerdo? entonces qué interesante ver que todo lo que hicimos ahorita confirmó una pequeña mecha dentro de este fractal que sí supera al 50% de todo el 15 la mechita que estamos poniendo como mínimo el 50% a 10 minutos si hace un impulso que rompe lo anterior este no pero este de aquí sí entonces vamos a poner este punto el 50% como punto de entrada ¿queda claro? a 5 minutos no me lo quiero marcar pero siento que va a ser una muy buena zona sí listo chicos vamos a meterle pues vámonos para acá para arriba vamos a aplicar una buena gestión mi punto de entrada un poquito más abajito de la rejected que es aquí mi stop lo solamente va a ser de 15 pips es más creo que hasta de 10 estaría bien vamos a ponerle 12 un poquito más ¿vale? para venir a ganar 1 a 3 que toque y se desplome con tranquilidad y confianza muy claro todo tiene su argumento el movimiento es justamente por ahí por esa zona descubrimos la redicte que a 10 minutos estaba súper clara a 5 minutos ya no nos la dio pero a 10 minutos quedó súper clara el impulso que rompió los mínimos anteriores a 1 hora 2 horas 4, 5, 8, 24 que sea muy claro vamos a meter esa operación la dejamos programada y esperemos lo mejor estaremos arriesgando 12 pips 0.20 por 12 arriesgarían 2 dólares con el mínimo de inversión 2.24 dólares con el mínimo de inversión ¿ok? yo por ejemplo dejé 20 dólares para mí está súper bien porque es mi 10% pero si ganamos .20 por 36 nos vamos a llevar 7.2 dólares que es casi el 40% ¿va? entonces se los dicto es volatility 10.1 S C-Limit 0.20 yo le voy a poner el doble 0.40 estoy dispuesto a arriesgar 5 que es mi 25% estoy para 4 operaciones con mis 20 dólares si ustedes están dispuestos a arriesgar 5 dólares le ponen 0.40 si 2 dólares te parece bien ponle 0.20 y mi stop loss es la bueno mi precio de entrada C-Limit en su marcador en ejecución por mercado en la parte de arriba le ponen C-Limit precio de entrada vamos a darle doble aquí para que sea más exacto precio de entrada 8703 0.462 es este de aquí es el precio de entrada ok stop level precio 87.15 0.47 y nivel de ganancia aquí es el precio 0.8667 0.40 colocamos esa alerta le tomo screenshot se los voy a mandar al canal de Telegram y ponemos que la vimos en clase listo amigos sería todo por la clase se sacó una muy buena entrada con muchísimo análisis nos dábamos tres clases bueno si tres clases grabadas una clase ahí privada que tuvimos por ahí saben el porqué de las cosas esperemos que se dé y por ejemplo aquí no me gustaría enseñarles esto pero tenemos todo eso nos confirma un impulso que fue alto más alto puede ser una buena zona de compra si llega a bajar retestear tiene que llegar a esta zona lo que tenemos previsto esta es una buena zona dejó muy buena huella dejó este movimiento sube aquí los que van tomando si te das cuenta es sube baja bloque que fue superior a lo anterior sube bloque que fue superior a lo anterior sube bloque que fue superior a lo anterior entonces también como que van si lo combinas eso con ciclos de mercado eliotismo te queda muy bien aquí por ejemplo yo no lo hubiera metido sube no me superó este alto pero si me superó varios de aquí tengo que tener temporalidades un poquito mayores para saber que tan fuerte fue baja sube y ya no regresa a mi bloque entonces estoy esperando que me toque los de aquí si no me llega a este sube si no me llega a este sube y aquí si me llega a este bloque a partir de aquí puede tomar una entrada en compra sube baja sube baja sube baja sube yo no pienso tomar ventas aunque me haga ese tipo de movimientos espero que baje 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 a lo mejor viene por aquí a lo mejor viene por acá y empiezo otra vez a tomar compras hasta que llegue a mi zona y una vez llegando a mi zona ya espero que llegue ahí ya pueda que se desplome me voy al 1 a 3 1 a 10 estaría perfecto un 1 a 10 está cerca de la zona de acá va pero ya es en base a su criterio propio como lo van haciendo aguas también a ver si no está en el canal de telegram díganle a la gente que la persona que los haya inscrito que los puede ayudar ah chis en qué grupo lo mandé van a matar tenía que estar ahorita ya a las 8 ahí está la alerta va sí o sea en lugar de meter 0.41 si está dispuesto a arreglar 5 dólares mete 2 de 0.20 una que toque TP y la otra la vas metiendo esperemos que sí amigos esperemos que sí por las noches podemos hacer más espacios como este sacamos una alerta pero porque fui demasiado lento para explicar todo ya tenemos los introductorios yo creo que con eso lo podemos tener como un material de apoyo para la gente que es nueva que quiere hacer su análisis propio y ya cuando hagamos alertas ustedes tengan algún panorama yo el mío y ya sin tanta explicación nada más como que confirmemos va qué bueno que les ayudó bastante estamos que nos aporte muchísimo conocimiento súper bien hermano se agradece mucho y se valora será bueno poner 2 genial sí nos está bien cómo me ha ayudado súper bien chicos también se puede bajar lotaje para tomar parciales sí también se puede le pones cerrar operación si le pones 0.40 es positivo le pones cerrar operación reduces tu lotaje y continúas ¿vale? listo amigos sería todo por las clases va a ser mucho material en YouTube si tienen alguien que me siga ahí que se suscriba al canal suscríbanse a los que están viendo este video también suscríbanse a mi canal viene mucho contenido déjenme sus likes sus comentarios dudas preguntas aportes porque todo eso ayuda para poder hacer más videos espero que les haya ayudado que les vaya súper bien fue una clase demasiado larga pero como dice Estrella que valió la pena ¿vale? gracias por aprovechar este dominguito conmigo por acompañarme espero que sea el inicio de un mes de mayo súper completo que todos vayamos a Cancún este mes y que vengan muchísimos viajes más y si me quieren suscríbanse listo chicos dejo de compartir pantalla que tengan un excelente domingo descansen empezar con ganas toda la semana y nos seguimos viendo ¿listo? adiós gracias por ver el video